Es una distinción para estos muchachos que llevan tantos años trabajando aquí adentro y colaborando con el desarrollo y la limpieza y todo lo que es inherente a los trabajos comunales. De paso, al comenzar mi gestión, los reuní a los que están en condiciones de jubilarse. Los invitamos a presentar la documentación para su retiro. No porque la persona, en una palabra, no es cierto, se deje de lado, sino que goce de los beneficios de la jubilación, que es muy lindo. Yo estoy jubilado, no es papel de descarte el jubilado, al contrario, es unas vacaciones que son merecidas. Y lo que más le recalqué y le hice ver, que al jubilarse dan paso a nuevas generaciones y a puestos de trabajo. Eso es lo interesante. No es cierto que generamos un nuevo puesto de trabajo, los chicos pueden acceder a un trabajo digno, remunerativo, y ellos, con su jubilación, no es cierto que bien merecida la tienen. Gracias. 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 Gracias.